Bueno Marcelo, la Unión Pesca presente en la exposición Aire Libre con muchas novedades, ¿no? Bueno, quiero presentar este nuevo producto, es el Zacarena, que ya viene la temporada de playa. Un producto para... Para hacerle fácil la vida a los playeros. A quien quiere poner la sombrilla en arena, que no tenga que renegar. Bueno, tenemos el Zacarena Cactus, lo tienen, ya está en el mercado. Y bueno, junto con toda la gama de copos, como siempre tenemos los 5 modelos de copos en todas sus versiones, más los 2 copitos para las mojarritas. ¿Y sumaste nuevas marcas? Veo señuelos, veo bollas... Sí, nos está acompañando la gente de Missy, con bollas, con toda la gama de bollas Missy. Y también está acompañándonos la gente de Don Cabé, con todos los señuelos de Don Cabé. Y algo que es una gema, un cuchillo, con el cabo de señuelo, para un regalo del día del padre, día del amigo, para filianos. ¿Seguís con las carnadas, como siempre? Las carnadas, como siempre. Tenemos las carnadas pasadas al vacío, un aporte para llevar el pescador en una valija, con la tranquilidad de que no le va a generar olor, ni nada de todo eso. Y la mesita para camping, con silla espectacular. La mesita está saliendo, ya, viste lo que es eso, ¿no? Sí, muy linda, muy prácticamente. Es una mesa confeccionada en aluminio y plástico. Pesa todo con las sillas, 8 kilos. Mesa barriga. Tener después también las lonas, y bueno, como siempre. Trajimos colchonetas, reposeras. Y bueno, como siempre, los productos clásicos que tenés con el cebador, ¿no? Dentro de lo clásico tenemos una boya cebadora, que es un producto que salió este año, para llevar el aceite de pescado. Boyas andaniveles, boya mandales, moldes para hacer plomada, y bueno, un surtido de cosas para el pescado. Quería presentarles un nuevo producto, que es una estaca, que viene en jueguitos de A4, que es cuando vas a la playa a tomar sol, y tendés la loneta, y el viento se la lleva. Entonces la posibilidad que tenés es poner la estaquita en la arena, y la loneta la agarrás con el brochecito. Y así te asegurás de que tu loneta se quede en el lugar sin poner la chancleta arriba. Bueno, felicitaciones, la verdad que de todo, como siempre, en la Unión Pesca, Airevivo. Gracias por visitarnos, acá estamos. Gracias Marcelo, nos vemos. Gracias Marcelo, nos vemos. Gracias Marcelo, nos vemos. Gracias Marcelo. Gracias Marcelo, nos vemos.